Bueno, voy a darle un poquito más A ver, por donde iba, no me acuerdo ya Ese, vale, acepto el encargo del centro de distribución Vamos a ver una cosa de esta, vamos a saltarlo Vamos a beberlo Vale, vamos a aumentar la resistencia total Ya está, ya completo A ver, el terminal Acepto el encargo, vale, tengo correos Ah, mira que tengo una moto, vale Vale Vale, que la moto es fuera, falta una batería Vale, está bien Vale Vale Vale, no caigo Entrevistas Vale, es el declive Vale, aquí me está explicando Todas las cositas, esto que es Esto que son Vale Vale, tenía que ser cosas que me encuentro Pero me suena que una cosa si cogí, ¿no? Me encontré ¿Este? ¿Puede ser? No Vale Vale, no hay nada Vale, no hay nada Vale, ya la verdad Vale A ver A ver Vamos a ver cómo está el bebé Vale, esto no hace nada Vale, esquema de los colores Tal vez Tal vez así Vale, eso no sé qué es Vale 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 Vale, esto de la foto no vale para nada Vale Bueno, bueno, me piro de aquí Pero las figuritas estas no hacen nada, ¿no? Vale Vale, nada interesante Vale, vamos a salir de aquí y ya está Vale, vamos a salir de aquí y ya está No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Esto no es lo que acordamos Me dijo que harían todo lo posible para salvar a Bebé Así es Pero aún no nos es posible liberar a su hijo Créame, es mejor a él Me dice una enmascarada que no he hecho más que mentirme Sam, olvidé decirte una cosa. Es sobre el nivel de estrés de tu bebé y la reducción del riesgo de ataques autotoxémicos. Puedes hacer varias cosas si tu bebé muestra señales de estrés. ¿Por ejemplo? Dedica un rato a su cuidado. Acuna la cápsula, mecelá y todo eso. Por curiosidad, ¿cómo está ahora mismo? Antes de responder a eso... ¿Ocurre algo? Cuando conecto mi bebé, veo cosas. ¿De qué clase? Como una cara, alguien desconocido que me llama. También hay una sala. Con gente hablando, pero no entiendo lo que dicen. Efecto de sangrado. ¿No te lo había dicho? Estás confundiendo los recuerdos del bebé con los tuyos. Son falsos recuerdos, nada más. Me explico. Un bebé se saca de su madre inerte las 28 semanas y se coloca en una cápsula. Por aclararlo, ocurre antes de que nazca. El proceso detiene su desarrollo. Pero con 28 semanas, sus sentidos ya están maduros y pueden procesar estímulos externos. Es capaz de codificar esa información en recuerdos que pueden contaminar los tuyos a través de vuestra conexión. ¿Y quién es el hombre? Alguien del equipo médico o un técnico de bebé. ¿Importa? Ese bebé lleva tiempo en circulación. Lo han manejado muchos. ¿Cómo voy a saber quién le impresionó así? ¿Por qué eres el experto? No hay experto, Sam. Los desarrollaron en secreto hace décadas. Son prácticamente cajas negras. Los usamos, pero no los entendemos. Créeme, he intentado estudiarlos, pero casi todos los datos se perdieron. Si descubro algo, te lo diré, ¿vale? Te doy mi palabra. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la noche. Vale, cámara. Todo bien. Hola, Sam Porter Pritches. Vale, LB más esto y con la X. Vale. Vamos a hacerlo así, ¿no? Vale. Vale, tengo ahí un medidor del bebé. Joder, o sea, tengo que ser parada para calmarlo. Vale. Abre el terminal de envíos y revisa los mercados. Vale, aquí hay mucha cosa. ¿Qué hacer? Vale. Mientras descansabas, comprobé la red. Tiralio y sistemas sonográficos normales. Pero la impresora está sin conexión. Ya, ya lo sé. Has pasado mucho para traernos estos materiales. Es culpa nuestra. Pedimos una pieza hace tiempo, pero no la recibimos. Se necesita para comunicarse con la red Tiral. La tendrán las mulas. Seguramente interceptaron al portador. Si tengo razón, la habrán llevado a su depósito, que precisamente está en mitad de su territorio. ¿Estarías dispuesto a recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre nadie mejor que tú. Vale, pues hacemos todo. A ver. Hacer encargos. Voy a hacer los dos. También este. Vale, aceptar encargos. Mamá ha añadido un plano de torre vigía a tu CQP. Si no llevas ninguna, puedes intentar fabricarla. Quizá la necesites para reconocer una zona. Vale. Vale, usted ya lo ha dicho que sí, ¿no? Confirmar. Vale. 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 ¡Gracias! Ah, permíqueme describir tu objetivo. Los cristales quirales parecen oro y se encuentran en formaciones similares a manos humanas. Junto con las rocas y el polvo flotan unos metros sobre el suelo. Y suelen encontrarse en zonas con altas precipitaciones. ¿Lo veas? Lluvia, rocas flotantes, manos doradas, esa es la triada. Busca esas tres cosas y encontrarás los cristales. Si has sido buen observador, puede que ya sepas dónde buscar. Vale, esto se lo he visto. Vale, ya puedo con los cristales, perfecto. Bueno, nos vamos de aquí ya. ¿Esto qué es? Bueno, no sé lo que es. Vale, yo la moto. La moto tiene batería. Hostia. A ver, ¿dónde estaba esto? Tengo que ir aquí, ¿no? A recoger... buzón de mula. No. No, no, no. Tengo que ir aquí. A ver, encargos. Vale, los cristales aquí. Vale, yo primero a recoger esto. Vale. A ver. Entonces tengo que ir por aquí. No, eso no. Vale. Vale, aquí esto que es. Un poco de escalada, ¿no? Esto que es. Vale, entonces hago una cosa mejor. Esto que está aquí, ¿qué es? Voy a ir por aquí. Por aquí. Vale, esto de aquí también. Vale. Entiendo que llegando aquí ya me vale. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si es que es mi camino. Vale. Analizando. Analizando ID de Briss. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Fin de restricción de armas. Bueno, la moto esto no la ha podido coger o qué? Vale. Tengo que fabricar batería antes de coger la moto. Analizando. Analizando ID de Briss. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la fin de restricción de armas. Vale, este es el camino que he marcado. Sí, este es el camino. Vale. ¿Dónde me va a ser tira? Por norma o por costumbre, la mayoría de las mulas siempre se llevan a casa cargamentos robados. Encuentra el botón y recupera la carga. Así de sencillo. Pero cuidado. Esos tíos tienen armas. Si la cosa se tuerce, preparan para luchar. Vale, con la X y la ataco, ¿no? Vale, ok. Mira, aquí hay una piedra de estas metas. A ver cómo va. ¿Y esto qué hago? Ah, que con un hilo puedo tocarse más silencioso. Con esto, con hilo. Vale. Con esto lo paro. Y con esto lo ato. Vale, entiendo. Complicado, pero vale, no entiendo. Recuerda, Sam. Antes de acercarte al depósito de estas mulas, usa una torre vigía para confirmar la posición del buzón que contiene nuestra carga. Vale, sogres. No, le va a guardar cosas. Y aquí hay peña. Aquí hay peña. Ahí hay un tío. Vale, voy a intentar poner aquí una de esas. ¿Esto qué es? Espérate. Espérate, no sé si construirlo aquí, ¿eh? A lo mejor voy a construir la pieza aquí, ¿eh? Vale, voy a construir la pieza aquí, a ver cómo era. Esto es un buzón. Yo tengo allí un buzón aquí. Torre vigía, eso sí. Eso sí. Venga, aquí. Vale. Alcárate prisa. Fin de construcción. Vale, esta torre de vigía está bien aquí, porque encima puede ver por detrás. Vale, vamos a usar la torre de vigía. Ah mira, puedo ver todo. Mira, aquí está la peña. Vale, hay unas bolas, hay unas botas ahí de mula o algo. Acá hay otra mula. Vale, aquí hay un montón de peña. Este es el component de las mulas. Vale, voy para allá. Vale, era coger, a ver, no. Era coger la de esto, ¿no? Lo pillo y lo ato. Si no era LT, RT. Vale. A ver si puedo pillarlo. Intenta pillar la mula esa por la espalda. No me voy a meter la cueva. La cueva ya me voy a meter otro momento. En los depósitos suele haber pulas. Y conviene que no te detecten. No llames la atención y ve despacio para no hacer ruido. Vale. A ver si se ponen las caderas, ¿no? Como ya lo estaba poniendo al principio del juego. Que las tiraba al agua y no sabía ni ni qué estaba haciendo. ¿Esto es algo? No, voy a intentar que me pueda esconder de las mulas. Ah, no, son sandalias, eso Ahora ya hay un mirador Tío, lenta, coge por las pardas Ahí tiene que haber otro Vale, se pilló Vale 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 Vale, vas a ver como se cogía Ahora salete como era Mierda Un chaval Ahí tiene que haber un tío Vale, ese sí capaz de pillarle por detrás Es donde pone ese marcador naranja que pone ese metal Tiene que haber un tío Vale, está, va, se va para allá Está lejos A ver, voy a guardar mientras Ah, mira, aquí está lo de los, vale Aquí está la salud, lo del niño Las botas, crear y todo el rollo Vale, vamos a guardar Vale, lo puedo guardar Muy bien Muy bien Ahora ya hay un tío Voy a primero por este que está más lejos Y ya siempre a chico Voy a entrar despacito Míralo, míralo, míralo No, no, no Que me ve Que me ve Vamos a quedarnos aquí escondidos Ahí sí me puedo meter aquí sin que me vea Entre la flor Ahí sí Espérate Vale, así no me veo Que se ha puesto nervioso el cacharro ese Uff, menos mal Vale Te voy a pillar por detrás, cabrón Que viene muy directo a mí, eh Vale, ahora, ahora, ahora A tomar viento, amigo Vale, perfecto Perfecto Hostia, qué buena Se ha quedado dormido aquí, chaval Vale Míralo, aquí hay otro Aquí hay otro De eso ya ha pasado De momento De eso ya ha pasado De momento Está un poco lejos Si no, lo pillaría Ahí hay otro 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 Bueno, a ver si no me ve Aquí dentro hay otro Aquí hay otro Mira que hay este Que se popilla con la espalda Muy despacito Mierda, he tirado esto Espérate A tomar viento, amigo A tomar viento Vale Vale, esto A ver Desbloquear Busón Ah, mira Todo esto Lo que puedo coger Joder Es que hay un montón De cosas Cuantas de muertas Me las llevo Buah Estoy un poco cargado Buah Se me va Un poco de las manos Vale De malo dejo No, no, no Vale Confirmar Hostia Ya va Espérate Espérate ¿Qué ha pasado? He soltado cosas Y he soltado las cosas Bueno Bueno, chaval Voy Que ahora me ven De pero de lejos Me ven Pero de lejos Espérate No, no ¿Qué haces? Quédate Quédate A ver Administración de la carga Vale Supongo Que así Se optimiza Mejor, ¿no? Este hijo de ida No, te voy a llantar Quieto, quieto, quieto Vámonos aquí Pero tan mal vas Con la carga Hostia, chaval Va reventadísimo Este, eh Con la carga Joder Hostia, cómo va el amigo, eh Y por soltar la carga Me van a ver así No, vaya así Me van a ver Aquí por soltar la carga Vale, vamos a soltar la carga Estoy pensando Si agrae A ver Vamos a soltar carga Si suelto los metales A ver Soltar No, esta no Voy a soltar las resinas Vale No Vale A ver Confirmar Vale, esto lo dejo aquí De momento Vale Lo dejo aquí Y ahora volverá por ello Qué bueno A ver si he pillado Mira, la que está yo La tengo que pillar Espérate, voy a soltar todo Chaval Voy a soltar todo Mejora algo Y de Vale Espérate Así que si ahora lo dejo Pero es que primero me va a cargar Pago este Porque Tengo que liberar a la gente Es que va súper lento Y súper más Súper torpe con carga Tengo que liberar Tengo que liberar Espacio Ahora recoge todo Y ya está Pero bien, ¿no? La idea, ¿no? Lo quieto, lo quieto Lo quieto, lo quieto Te caes Vamos a recoger todo Vale, vámonos Vámonos aquí Vale, vamos a soltar cosas Esto al final Vamos a poner musica Y esto yo entiendo Y esto yo entiendo que hay que tener paciencia Bueno, con eso no se pone la música Vale, vamos a ver A ver, voy a soltar cosas Y lo continuamos Y voy a recoger Todo lo que hemos dejado Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a ver Supongo que cuando vuelva Estará todo, ¿no? Que eso A ver Bueno, vale Hay un de esto Para soltar cosas Lo voy a soltar ahí Vale Hay aquí un de esto Para soltar cosas Hay una escalera aquí, ¿no? Bueno, hay escalera aquí Ah, sí, la escalera está aquí A ver La escalera, espero no caerme con la escalera Vale Ah, qué tal Vamos a soltar cosita Vamos a soltar cosita Vamos a soltar cositas Vale 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 A ver, vamos a soltar cositas aquí, hacer entrega, vale, todo, vamos a entregar todo. No entiendo. Ya está todo entregado. Vale, se ha confirmado, se ha confiado otro jugador. ¿Pero viene o no? Vale. Vale. Sam, en las taquillas públicas se pueden cambiar cargas con otros portadores. Vale. Voy a soltar las botas aquí. Vale, la taquilla privada. Esto también es la taquilla privada. Ah, no puedo soltar. Así. Luego lo recojo. A ver, esta taquilla privada. A ver, la taquilla privada. Vale. Esto es la taquilla privada también. Vale, así dejo ya todo ahí. Luego lo recojo. Vale, luego lo recojo. Hostia, que me han destruido cosas. Vale, vamos a intentar. Vale. Voy a recoger lo que voy a ir dejando por ahí. Vale. Vale, que he dejado ahí un montón de cosas. Qué pita. Vale. Vale. Vale, ahora a ver, cojo esto. Vale. Vale. Aquí hay nada más que coger, ¿no? Es que todo esto me va a llenar mucho. A ver. Vale. No, no he hecho nada, no. No he hecho nada, a ver. Vale, ahora sí lo he hecho. Vale. Le voy a recoger esto que tengo por aquí. Vale. No, 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 no. No, 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 no No te caigas Por poco A ver, esto Que no tenga nada ya Vamos a ver Necesito No te caigas Vale, a ver Vale, vamos a recoger Todo lo que había acá en la guilla privada En la guilla privada Hostia, tío Me llevo todo No voy a poder ni andar A ver No, no me llevo nada Bueno, ahora voy cargadísimo A ver si puedo andar Vale, puedo andar pero Muy malamente Puedo andar pero muy malamente Vamos a escalar, ¿no? Vale Vale, entonces entiendo que esto son cosas Que la gente va jugando Va poniendo cosas ahí Vale, por eso Me voy dando las gracias Quieto Molas Putos adictos a las entregas Que las da ocupando de sus tonterías En su día Las IA lo hacían todo Las entregas las completaban vehículos autónomos y drones Solo nos sentábamos a ver cómo trabajaban Era revolucionario Una singularidad No había razón para que no triunfara Pero fracasó La gente no quería eliminar el factor humano del sector de los servicios Después de pensarlo, volvimos a lo de antes Creamos trabajos innecesarios y se los dimos a gente que no podía vivir sin ellos Fue como una bola de nieve Ahora hay sectas de locos que persiguen cargas para satisfacer su adicción Los chacales siempre buscan nuevos portadores No dejes que te vean Vale Pero al menos con la cuera sé cómo reventarlo Es un poco más rápido porque escucho el viento Y a mí ni tanto viento me da mal rollo Analizando Verificando ID Autorizado Las armas se bloquearán durante la visita Carga verificada Gracias Las armas se entregan de cristales finales ¿Qué? ¡Sí! 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 Vale, me creo batería para la moto Vale Excelente, la unidad no tiene ni un arañazo Sabía que lo harías por nosotros Sam, ¿resisten los zapatos? Imagino que no demasiado Tal como están las cosas ahí fuera Nada te amarga el día como unos zapatos Que se deshacen mientras trabajas Si sigues así, solo es cuestión de tiempo Que acabes haciéndote daño Pedí que añadieran botas a tus suministros Las reglamentarias de Bridges Te sentarán bien Procura llevar un par de sobra Pero si se te olvida O te metes en líos Puedes fabricar más en el terminal De una de nuestras instalaciones Pues vale Bien hecho, Sam Parece que aumenta tu nivel de conexión A medida que tu nivel de conexión aumente Habrá más cantidades de recursos para ti En nuestras instalaciones Vale 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 Hasta pronto Enhorabuena Sam Ahora tienes acceso a una impresora viral Un dispositivo extraordinariamente útil Que funciona gracias a la forma en que nuestra red utiliza la playa Y nos permite enviar cantidades enormes de datos al bastante Como en circunstancias normales la transferencia tardaría horas, incluso días Hay quien afirma que la red viral podría ser, en esencia, una máquina del tiempo Que transmite datos al pasado Reconozco que aún no entendemos por completo la naturaleza de la red y de la playa Aunque ahora dependamos de ellas Se podría comparar con la relación de los humanos primitivos con el fuego ¿Es útil? Bastante ¿Es peligroso? Sin duda Sea como sea creemos que la recompensa merece el riesgo Y como los EV están vinculados a la playa Es razonable pensar que el estudio y la experimentación podrían beneficiarnos Lo mismo podría decirse de ti, claro Tranquilo Tranquilo Te iré informando de lo que descubra Te lo prometo Vale, vamos a esta cosa Carga perdida Si, no, todo esto Vamos a entregarlo Quato Un piso ¿Qué pasa? Ah, mira Tengo una rada Vale Vale, las botas de bridge las puedo fabricar Pero paso, tengo Ah, mira, ahí sale lo que necesito para fabricarlo Ah, esto fue un chip de memoria que me encontré, ¿no? Madre, lo puedo meter aquí Ah, ya Fíjate en esto Muchas gracias Vale Gracias por tu contribución Mira todo lo que tengo cargado, ¿cómo lo suelto? Vale, esto que hago A ver, si lo suelto, ¿qué pasa? ¿Tienes algún cristal, Kiral? Solo se forman en lugares con altos niveles de Kiralio Con lo que pienso que si la expansión de la red no tuvo algo que ver Joder Cabe de cristales Parece que mantenimiento e IMAS-D van a tener de sobra Vienen a scan de la red no tiene... No lo suelto, pero tiene de sobra ¿Qué pasa? De la red no es de sobra Solo se transforma en las llvas No se Se sumarán a las reservas que haya. En las reservas encontrarás materiales que puedes emplear para fabricar el equipo que necesites. Vale, entiendo. Ah mira, le he apoyado más carga, perfecto. Ah, que no se me olvide. Esto es tuyo. Eso es un aerosol para reparar los contenedores de carga. Es muy útil si tu carga y tú lo habéis pasado mal. Lo hemos añadido a tu lista de suministro. Vale, pues muy bien. Vale, lo meto todo aquí. Vale, yo quiero soltar cosas. Espérate. Nos vemos. Hay una correlación entre el quiralio elevado y las formaciones de cristales en aumento. Podría ser el resultado de la expansión de la red. Pero no te preocupes, la densidad iral local aún está en un rango aceptable. Si encuentras más cristales, hazte con ellos. Merece la pena. Si encuentras más cristales, envíalos en cualquiera de nuestras instalaciones. También puedes depositar otro recurso si cualquier cosa que no necesites. Todo tiene su valor. Lo que no usamos tal cual. Puede dividirse en componentes para I más D y otras aplicaciones. Vale, me creo que he soltado la carga que tengo. Tengo un montón de carga. A ver cómo se suelta. Acá hay más encargos. Hay un puente aquí que hacer. Espérate, ahora lo miro. Hacer entrega. ¿No puedo hacer entrega o qué? ¿Los metales puedo reciclar? Bueno, no sé si estoy liándolas, pero bueno, voy a intentar reciclar todo esto. Metales. Creo que ya no puedo. A ver. Vale, vamos a reciclar. Vamos a confirmar si esto se puede reciclar o no. Vale. Hay un nuevo plano de un puente en tu CQP. El primer paso es poner los cimientos. Luego tendrás que suministrar materiales adicionales para completar el trabajo. A muchos ríos y cañones les vendría bien un buen puente, ¿sabes? Cruza uno que hayas construido tú y te garantizo que el esfuerzo habrá merecido la pena. Vale. Ya lo verás. Vale. Vale. No lo he utilizado porque creo que tengo. Gracias por tu contribución. Tengo un montón de cosas en las espaldas. Voy a dejar cosas. Voy a dejar las botas al menos. A ver, taquilla privada. La botas las dejo. Ese también lo dejo. Anclaje de escalada me lo llevo. Eso es lo que hago para enganchar a la gente por el cuello. Este lo dejo. Las de mula las dejo y me quedo las de bridge. Y la mía. Me llevo una de sobra nada más. Pero no me he cargado tantas cosas. Bueno, entonces yo ahora esto lo meto todo en la taquilla privada. Vale. Ahora llevo nada más que el anclaje de escalada. Vale. Que a lo mejor también tenía que dejar las clases. Ya dejé las clases de escalada. Venga. Porque no es la cuerda. Eso es otra cosa. Venga. Voy a soltar eso. Vale. Perfecto. Llevo un CQP para crear algo. Para un puente, por ejemplo. Las botas extra. Y mis botas. Ya está. Perfectísimo. Perfectísimo. Vale. Encargos hay para mí. Para granja eólica esto. ¿Qué es? Mira. Podrías ir ahí. A la granja eólica. Esto que es. Construcción de un puente. Cañón. El cañón máster. Vale. Eso no sé qué cojones es. Esto. Los puntos que están aquí. Es el nivel. De riesgo. Venga. Voy a coger este. Y la construcción del puente. Vale. Ya está. Vale. No me hace falta nada, ¿no? ¿Pero es que me hace falta esto o qué? A ver. No me hace falta, tío. Tantas cosas. Ahora porque tengo cargas. Vale. ¿Pero tengo cosas o no? Vale. Tengo un secupe. Para el puente. Vale. Con ese secupe me vale metales. Vale. Lo que me hace falta para... Para construir el puente, ¿no? Vale. Pues si yo cojo aquí... Ese secupe. Vale. Estructuras. Ah, mira. Puente. Vale. Buzón. Torre vigía. Vale. Perfecto. No me voy a coger nada. Bueno, vamos a tocar. Bueno, vamos a tocar. Vamos a dar aquí. Ya de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Que tengas buen viaje. Analizando. Que tengas buen viaje. Vale. Llega a la zona de construcción designada para el puente. Los cimientos ya están en su sitio. Con tu ayuda, acabaremos enseguida. Debería haber un terminal cerca. Accede a él para enviar más materiales. ¿El puente es esto? No, no. A ver. No. Encargos. ¿El puente cuál es? Construye el puente. El puente es aquí, ¿no? Esto que está aquí, ¿qué es? Ni idea. Vale, el puente es de aquí a aquí. Creo que el puente es esto, ¿eh? Vale, creo que el puente es esto, ¿eh? Sí. Vale, esta va a ser que menos mal. Vale, no tengo pulsado el icono. Completar estructura. Metales. Vale, más metales. Vale, confirma. Caramba, esto es una batería para la moto. Perfecto. Vale, detencio. Perfecto. Bravo, Sam. El puente le facilitará la vía a mucha gente. Seguro que a los portadores y viajeros que tengan que pasar por las mares viene bien. Estate acento por si en otros sitios hace falta un buen puente. Vale, el puente viene buenísimo. Vale. Vale. El puente viene muy bien. Vale. Vale, esto no vale para nada. Voy a mirar a la moto de cómo era la moto. ¿Prohibido mear o qué? ¿Por qué he prohibido mear? No, no, hola, no. Espérate. Te quiero mirar. Ah, que no se puede ver a este mirando. Vale. Vale, me ha dado. Hola. Tú, mi caso. Tú, mi caso. A ver, la moto. ¿Qué hago con la moto? Sí, la moto vendría muy bien, chaval. Espérate. A ver qué me dijo este de la moto. Vale, este ya lo veré. Ah, mira, esto era lo que cogí antes. A ver. Tu aveo. Ah, por favor. No hay nada aquí que me explique de la moto A ver si puedo A ver si puedo cofrir una batería Hostia, ni nada de batería Bueno, me ha reciclado cristales quirales Vale Parece que alguien ha llevado Accede a la taquilla pública para recogerla Vale, a ver Reclamar carga, a ver qué hay Reclamar carga, a ver qué hay Vale No hay nada No hay nada Ahora la taquilla privada para todo lo demás Que he cogido Vale, uno me lo llevo Y lo demás lo suelto No, esto no, esto no lo puedo soltar Porque todo lo que tiene Vale, esto tengo Que llevarlo Vale Si voy más suelto Vale, encargo que tengo un curso Lo otro que he hecho un paso Vamos a la privada Vamos a pegar un baño este Vale, perfecto Buenos días Buenos días Vamos a la ducha Ah, mira No hay granada Vale Vale Vamos a ver Baño de baño de pie Vale Vale, esto no me ha dado nada Vale Con eso bastará Me alegra ver que todo funciona bien La última de la gama de granadas EX Aquí tienes la número 2 Como habrá supuesto Este modelo se ha elaborado A partir de varios extractos De tu materia fecal Sospechamos que el consumo regular De criptobios Hace que excretes ciertos componentes Que pueden ser muy eficaces Contra los EV Si quieres que fabriquemos más Solo nos tienes que proporcionar La materia prima adecuada En el aseo de tu sala privada Ya me dirás Qué te parecen Vale Tengo que hacer caca Para cosas Muy bien Vamos a ver Todo lo que podamos Marialísimo 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 Vale Vale Muy bien Entiendo que la batería A lo mejor no me la dan La batería con la moto Tiene la tengo Así que Vale Vale a ver Cómo se llega Aquí es esto Ah por el puente Este que cree La moto es que está sin materia Vale Meto por el puente Y subo todo esto Ya entiendo Que para qué Puff Va a ser duro Vale a ver 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 Ok, se va. No dejes de luchar. A ver si está bien. Ahí se puede descansar. Eso es. Sentémonos un poco a meditar. No. Vale, está bien. Vamos, que toca, vamos a la obra. ¡Joder! ¡Soy Sam! ¡Joder, Sam! ¡Joder, Sam! Eso que ha sido. Se me ha dado el logro. Esto es para ti. Gracias por todo. Bueno, que haya pargatas estas cosas no me hacen falta. Ahí ya vamos. ¡Joder! ¡Joder! ¿Has jodido alguna carga o qué? Genial. Venga, va. Estás aquí, peña, eh. Eso de metales. Ah no, es una caja suelta. Hostia, que alzado casi tropeado. Vale, ya veo las botas ahí abajo. Vale, esto que es. Vale, esto que es. Tío, 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 tío. Esto es para ti. A ver, esto que es. Vale, vale. Este y este. F americano. No, 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 no. Tío, tío. Narae blir. Vale, paso. Se vuelven carreteras, Sam. ¿Ves tus huellas? Cuentan tu historia. Si fueras un espía de misión, habrías fracasado. Pero no es así. Así que enorgullécete de ellas. Demuestra que existes. Sigue dejándolas. Que la gente sepa que estás ahí. Dale valor para volver a unirse. Al expandir la red y ayudar a tus compatriotas, refuerzas los lazos que nos unen e iluminas una secta que seguir. Joder, que maldito, chaval. No, lo dejo a la vuelta, a la vuelta lo reclamo. Vale, desconectado la red Kiral. ¿Esto que está aquí qué es? Un montón de cristales. Aquí pongo... Ya sé lo que voy a poner. Ya sé lo que voy a poner. Aquí arriba voy a poner un... Dexos para ver todo lo que hay. A ver si así puedo copiar todo lo que hay. No, acá temprano. No puedo, no tengo así pukeo o qué. Vale. A ver qué puedo crucer de aquí. No, un puente no. Tampoco. Ah, que no hay cobertura. De la red Kiral. Vale. O sea, hasta aquí, ¿no? Vale. Entonces, aquí sí puedo construirlo o tampoco. Vale, una pendiente brusca. Y aquí puedo. Vale. Hostia, no puedo construirlo, eh. Bueno, pues nada, por lo que... A ver. Tío, chaval, que no puedo construir nada. Ya, que va a ser Si me ha... Tengo que proteger la lluvia Tengo que proteger la lluvia Ya me acuerdo de cuando estaba la lluvia Salían los bichos Es el chingo A ver, se queman mi guano Espérate, a ver Tengo que ir para acá Tengo que ir para acá, ya está No, por aquí no No, por aquí no ¿Qué hay bichos por aquí o qué? Vale, sí Vamos ¿Tengo una cueva o qué? Espérate como era Lo de taparte la boca No, por aquí no Gracias. Vale, voy a cambiar el calzado entonces. Vale, voy a cambiar las botas. Vale, estas botas. Vamos a poner calzado. Vale. Vale. Vale, te la tiro, bicho. Vale. 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 Voy a intentar que no me pillara justo el pichichero Mira, aparezca otra vez con dos Respiro, ahora me callo ¿De dónde voy? Me voy a tomar por culo, tengo que ir para acá Tienen una cueva, ¿no? No A ver Para acá Vale, tengo que llegar ahí arriba Es que el kampio que aparece, ¿no? Alguien otra vez. Aguanto la respiración otra vez. ¿Qué pasa? Vale, estamos cerca lo que sea, estamos cerca. Vale, aguanto. Vale, aguanto. Vale, lo he matado a mí. Vale, lo he matado a mí. Hostia, ¿esto es lo que pasa? Vamos a te pillar a los bichos estos. Ya, vámonos Hostia, esto es lo que pasa, no te matan Lo que pasa es que no te matan Lo que pasa es que no te matan Vale, ¿puedo ir o no puedo ir? Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Me han cogido los entes esos Y lo que sea me están siguiendo Estas están aquí Vale, vámonos aquí Ya está Eso ha sido lo que ha pasado Me han reventado la carga los cabrones Joder, con lo cerca que he estado Pero cerca que estamos Me han reventado La carga está reventada Entregando carácter Gracias Con esta unidad alimentaremos el centro de distribución a través de la red Quiral Y si funciona, a otros sitios Espero que las UCA aprovechen nuestra electricidad ¿Te importa si miro? Genial, todo en orden Muy agradecido Muy agradecido Ahora solo nos falta la conexión con la red viral Adelante Me ha revetado el personaje Sara está hecho mierda El ancho de banda es limitado y cada estructura construida consume parte de él Sin embargo, a medida que aumente el nivel de conexión, también habrá más ancho de banda disponible No, 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 no Ya era hora de que cumpliéramos Gracias Oye, he oído que eliminaron al resto de tu equipo Por eso es aún más increíble Eres una expedición unipersonal Espero que a Amelie le vaya igual de bien Me pregunto si habrá llegado a Ed's Not City Ella nos puso a cargo de la granja eólica Yo iba con el grupo de retaguardia y Amelie iba adelante No la conocí en persona Pero fue un verdadero honor viajar con ella Cuando la veas, dile lo que te he dicho, ¿vale? ¿Tienes un momento? Hice un experimento con tu sangre Parece que tenías razón Después de dispersar con aerosol una muestra de tu sangre en territorio EV Captamos menos actividad Aunque no es definitivo Porque no contamos con más repatriados a los que recurrir en los experimentos Sugiere que los fluidos corporales de los repatriados Repelen a los EV A Mama se le ocurrió desarrollar un arma para demostrarlo El prototipo pronto estará listo Y cuando lo esté, nos gustaría que lo probases Vale Sam, es la oportunidad perfecta Ya casi tenemos conectada toda la región a la red Quiral Solo falta Port Not City Vuelve a Capital Not City y recoge suministros de ayuda para Port Not Cuando vuelvas, podremos darte en persona el prototipo terminado Otra cosa Los portadores no suelen pasar por la granja eólica Ya que vas, deberías recoger los encargos pendientes No tiene sentido que vuelvas con las manos vacías con trabajo por hacer Comprueba el terminal de envíos Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envíos para informarte Aquí no hay ducha de nada Si dejas los materiales que te sobren en unas instalaciones Se añadirán a sus reservas Puedes usar esos materiales más adelante para fabricar equipo Pero recuerda que cada instalación tiene su propio almacén Y las cantidades disponibles varían en cada lugar No vayas a lo loco Vale, voy a soltar las botas estropeadas y los cristales A ver... A ver... Fabricar equipo que puedo fabricar Vale, para la moto Para la moto, perfecto Perfecto Para la moto Vale, que eso ya luego lo hago Enhorabuena, Sam Ya puedes aceptar encargos abiertos Aunque no tienen tanta prioridad como los que se le asignan a ti directamente Si vas en una dirección cualquiera y tienes espacio de so... No son esenciales para la... Así hará... Vale, muy bien Es una solicitud de transporte de materiales Si ayudas a una instalación a reponer sus existencias Accederás a un porcentaje mayor de los materiales que tengas Si das, también recibirás Vale, aquí está tomado por culo, eh No, voy a aceptar esto primero Ya está, otro día a lo mejor acepto a otros A ver, aceptar Y ya está, sí Y ya está, sí, materiales nuevos Vale, perfecto Vale, perfecto Bueno, hace falta... Sam, hace falta la lucha, eh Vale Vale No dejes de luchar A ver como tengo las cosas Hostia, al bebé hay que darle un poco de tema, eh A reventar el bebé A ver Vamos a comer Vale Vale Vamos a ver agua Vale, tengo resistencia restablecida Y al bebé como se le daba, que... como... A ver si me veo No, mejor me aguanto Vale, aquí No dejes de luchar Hola, hola, hola Tú, mi caso Ahora está lo del bebé No dejes de luchar En vez No dejes de luchar Peque No... No dejes de luchar ¡Suscríbete! Vale, cojo los de estos Ah, mira, que han construido un puente ahí la gente Vale, bien Vale, aquí he construido Vale, como ahora tengo lo de mi tiro de leche Gracias por todo Vale, un buzón Una escalera Este puente viene súper bien Vale, tampoco hay mucho aquí que ver Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a ver la granada Vale, llevo la granada a tirar Vale, vale Vale Vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale Vamos por el caminito Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver A ver El aerosol este Tienes ahí Tienes ahí un contenedor vacío, ¿verdad? Puedes enviar esos trastos a briches A ti quizás A ti quizás no te sirvan Pero a nosotros sí Ah, que son contenedores vacío Anda Tienes allí Tienes aquí Ah, perdón ¿Puedo Tienes aquí 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 A ver, pero como era para lo del niño No, para el niño como era O sea, me acordaba como era el niño Aquí era Vale, calmar al niño Es más, todo Vale 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 ¡Ahí está! Bueno, aquí tiene que haber A ver si puedo Vale, abajo no me voy a meter ni de coña No, no pasa 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 A ver ¿Esto qué es? Ah, un chip de memoria Perfecto Aquí hay una caja Voy a coger la caja A ver, esta caja creo que tiene Uy, uy, uy Quieto, quieto, quieto Quieto A ver Vale, aquí hay una carga Vale, voy por la carga A ver Voy por la carga Sí, que sí, que voy, que voy, que voy A ver A ver Taquilla pública No, esta no es A ver, taquilla ¿Será taquilla? No A ver, taquilla pública ¿Será esto? ¿Señor? Bueno ¿A ver, taquilla pública ¿Sí? 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 ¿Me va a quedar tonto o qué? Déjate la vuelta, ¿qué haces? ¿Ya se ha quedado? Vale, vamos a soltar cosa Vamos muy cargado Vamos muy cargado A ver Sam, si quieres que otra persona se encargue de un envío estándar por ti, deja la carga en una taquilla pública Si otro portador decide echarte una mano, llevará la carga a su destino y quedará en una unidad de almacenamiento cercana No, 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 no Vale, menos puedo correr con menos carga Ah, para descansar Vale, sí, ya he descansado Ya he descansado Vale, vámonos No dejes de luchar No dejes de luchar Quieto, quieto, quieto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!